Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy S3389 y ahora somos rositas. En esta ocasión les traigo el video de cómo pasé de este gris, casi negro, a este rosa. Si se dan cuenta, mis raíces todavía están muy anaranjadas, por así decirlo. Y aunque no lo crean, mi cabello sí se descoloró un poquito más. De hecho, lo traía mucho más anaranjado. Les voy a mostrar por aquí un pequeño video donde se ven un poquito mejor mis raíces. Y para las raíces utilizo una crema especial con peróxido de 10 volúmenes. No puse peróxido de más allá de 10 volúmenes porque no creo que fuera necesario para mi cabello. Ahora, haciendo un paréntesis. Les voy a mostrar el proceso de cómo yo lo hice, de cómo yo me quité el gris y cómo yo llegué al rosa. No estoy diciendo en ningún punto de este video, estoy diciendo que sea la forma adecuada. Tampoco estoy diciendo que es la forma en la que no corres riesgos, ni mucho menos. Yo no soy experta en esto del cabello. Esto que hago es porque he visto muchos videos, he preguntado mucho, he investigado. No se los recomiendo, así de simple. No se los recomiendo porque el cabello es algo muy delicado. Entonces, antes de que me digan que lo que estoy haciendo está mal, muy probablemente sí está mal. Muy probablemente lo estoy haciendo de manera incorrecta. Bueno, pues en esta ocasión voy a probar esta. Es una crema aclarante o crema lightener. Es decolorante, una crema decolorante, por así decirlo. Tienes que utilizar una developer que es el revelador en crema de 20 volúmenes. Pero, como mi cabello es bastante claro, nada más le quiero quitar los residuos del gris. Voy a utilizar el de 10. Y bueno, espero que me aclare las raíces de mi cabello, el crecimiento. Pero en caso de que no me lo aclare, utilizaré mi decolorante habitual. O a lo mejor utilizo pues otra vez este. No lo sé, vamos a probar. Es muy importante, mucho muy importante que, digo, no es de más repetirlo. Utilices de estos botecitos plásticos. No utilices nada que sea metálico. No sé si se grabó o no, pero bueno, como te decía, en caso de que este no sea suficiente para aclarar mis raíces. Porque son como ya cuatro dedos. Hace aproximadamente, pues creo que en todo lo que va de este año no me he tocado las raíces. Pues voy a utilizar dos sobrecitos. Y vendrían siendo dos punzas de este, que vendrían siendo hasta el fin de la mitad. Vuelve un poquito fuerte, la verdad. Bastante fuerte, de hecho hace mucho que no olía uno de ahí o que no fuera tan fuerte. Pero bueno. Bueno, yo aproveché para deshacerme el cabello. Es importante hacerlo. Y bueno, ya eché dos y dos. Dos de los sobrecitos y dos de la crema reveladora. Y ahorita voy a utilizar este peroxido de 10 volúmenes. Y hacer igual dos de estos, que vendrían siendo una onza. Ups, no, me parece. Aquí son cuatro onzas. Bueno, le voy a echar la mitad de esto. Y lo demás, pues lo regreso. Quiero aclarar, niñas. No soy experta. No sé cuántas veces lo he dicho, pero quiero seguirlo aclarando. He preguntado mucho. Es bastante fuerte esta cosa. Pero bueno, se supone que esta está enriquecida con proteína y con aceite de argán. Ay, güey. Está enriquecida con proteína y aceite de argán. Entonces, se supone que no es tan malo para tu cabello. Además, también creo que es libre de sulfato. Así que, eso también es bueno. Y pues bueno, te debe de quedar una pastita, ¿sí? No te debe de quedar ningún grumito. Y tampoco te tiene que quedar líquida. Debe de quedar espesita. Y pues, hay que aplicarlo. Yo lo voy a aplicar en las raíces primero. En todas mis raíces, porque pues es la parte más oscura. Y luego ya lo voy a aplicar lo que sobra en la parte platinada. Pues para quitarle lo más que se pueda de color. No creo dejármelo más de media hora, exagerando. Así que, pues bueno. A este hay que meterle velocidad. No te lo pegues tanto a la raíz. Tienes que dejar como medio centímetro. Puse el espejo en la parte de atrás. Para apoyarlo un poco. Yo terminé de colorar todas mis raíces. O bueno, de aplicar el de colorante. Entonces, en lo que esto se está procesando. Voy a utilizar dos onzas de mi crema de reveladora. De diez volúmenes. Esta. Esta. Y... Ya les he hablado de ellos. Ahora voy a empezar a aplicarlo de abajo hacia arriba. Repito, yo estoy utilizando de diez volúmenes. De diez volúmenes. Porque yo ya tengo mi cabello muy procesado. Y lo único que quiero es quitar un poco de color. ¿Eh? 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 ¿Ya no hay qué? ¿Pufitos? ¿Qué es eso? Ah, creo que no. ¿Ya te los acabaste? Entonces ahí deben de estar. Entonces ya te los acabaste. Amor. ¿Qué hora es? ¿Cuántas de me daré yo? Una. Una de mil. ¿Ya te quito un montón? Aquí es el sarco. No. Y me voy a prender una bolsa de plástico. Y me lo voy a dejar por unos diez, quince minutitos máximo. Y bien ver eso. Bueno, la decoloración está bastante extraña. Sí se me aclaró y se me puso rosa el cabello con la pura decoloración. Pero está bien porque los colores que quiero son rosas claros. Y la parte de acá quedó un amarillo pollo. Bueno, en las condiciones de mi cabello. Ahorita yo nada más me enjuagué el cabello. No me lo apliqué ni shampoo, ni acondicionador, ni nada. Solamente me quité el decolorante. Y está bastante fuerte mi cabello. Hay unas partes un poquito más secas. Como de aquí a aquí. Sí, me lo hubiera dejado yo creo que por unos dos minutos más. Si me lo hubiera partido mi cabello, si hubiera vuelto chicloso. Pero no llegamos hasta ese punto. Así que fue una buena decisión dejarlo solamente 10 minutos. No está desenredado ni nada porque sin acondicionador. De hecho, toda la vida, toda la vida desde que era niña. Odiaba desenredarme el cabello si no me ponía acondicionador. Me lastimaba mucho la cabeza. Entonces, si no me pongo acondicionador el cabello. Ni siquiera intento pasar un cepillo. Y mucho menos ahorita que pues está un poquito seco y se va a atorar más bien. ¿Sabes? Tienen nuditos ahí. Pero bueno. Algunas partes sí se aclararon. Queda un amarillo pollo bastante feo. Pero bueno. Puedo resistirlo. Esperamos que se cubra un poquito. Y en caso de que no, pues bueno. Me esperaré al fin de semana. Y me volveré a recolorar las raíces. Voy a utilizar este tono rosa de Ion. Que es el rosa pastel más claro que tiene. Y un poco de Manic Panic. El Cotton Candy Pink. Este. Y lo voy a agregar con. Y voy a estar utilizando este enjuagre que acabo de comprar. Que es el acondicionador subisante para el cabello. Smooth Criminal. Que tengo la mascarilla que ya se las mostré en redes sociales. Y es una maravilla. Ahora es que huele bastante rico. Así que pues. Vamos a mezclar. Como quiero que el rosa sí agarre bastante bien mi cabello. Lo que vamos a hacer es. Primero voy a utilizar estos. Que creo que duran mejor que los de Manic Panic. Este rosa en particular. Recuerdo haberlo utilizado solamente en las puntas. Perdón. En las puntas de mi cabello. En alguna ocasión. Así que pues Manada lo voy a aplicar. En todo el cabello. Creo que voy a utilizar los dos tubos. Bueno, uno y medio prima. Le voy a agregar esta mascarilla. Para que sea más fácil de aplicar. Y no me creo el cabello. Esta es de. Hidratación profunda. Porque es de City de Organ. Resta como 15 pesos o 20 pesos. Pensar de Beauty Supply. Y le voy a meter toda la mascarilla. O sea, todo el suavecito. Todo el suavecito. O sea, lo mismo. Así todo. Y por último. Le voy a dejar un toque de este. Así. Y le voy a mezclar súper súper bien. Y el de Manic Panic. Yo creo que lo voy a estar utilizando. Como para. Para condicionar. Acondicionar mi cabello. Cada. No sé. Tres días. Cada cuatro días. Cada que vea que el color se vaya muy. Muy rápido. Voy a empezar de la parte superior de mi cabello. Sin jalar. Y nada nada más. Vamos a ir desenredando un poquito. Mechones. Pequeños. Porque para estos colores pasteles. Es muy importante. Sí distribuirlo súper bien. Y como es un color tan clarito tan pastel. Pues no voy a utilizar guantes. Mechones. 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 Y así me voy a esperar como por una hora. Tal vez una hora y media. Porque no es un color pastel. Quiero que el cabello lo absorbe lo más que pueda. Lo absorba. Mejor que lo más que pueda. Así que. Como ven tengo las raíces muy anaranjadas. Por mientras. Puedo soportarlo. Está muy anaranjado. No me gusta del todo. Pero puedo soportarlo. Digo. Tampoco pasa nada. Y prefiero mil veces traer las raíces de este tono. Antes que. Quemarme el cabello. Porque ahorita está un poquito seco. Pero eso me da oportunidad a grabarles. Los videos de todas las mascarillas que yo utilizo. Para que mi cabello se vuelva a humectar. Y se vuelva a llenar de vida. Y me vuelve a quedar su besito brilloso. Y casi casi perfecto. Entonces. No pude grabar la otra parte. En donde volví a decolorar un poco mis raíces. Si pásale. Claro. Estás en tu casa. Aquí está mi latosa. Saluda entonces. Y pues bueno. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Ya se ven. No olviden dejarnos un dedito arriba. Diligir. Ya con el choncadito arriba. Dudas, comentarios y demás. Siéntate libre de dejármelos acá abajo en los comentarios. Que yo de verdad leo todos y cada uno de ellos. Aunque me tardo en contestar. Pero de verdad que los leo. Enlaces a mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Van a estar apreciando aquí por la pantalla. Y también van a estar en la cajita de información. Por si te interesa seguirme. Y enterarte del chisme. Y pues ya. Nos vemos en el próximo video. Diles adiós. ¿Ya vieron a los de los dos ahí atrás? Bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye hermosas.